Bueno, que tal? Como están? Estamos aquí, esta mujer dice que tiene frio. Buenos días! Porque ahorita se levantó a las 11 de la mañana. Hola, pero no se dijo que tiene mucho de levantar. No salvo abrazos ni que fuera Cruz para que en la ciudad. Tiene frio dice! Imagínense cómo se va a bañar ahorita. Para que se les resfria la leche. Vamos a echar a una cuneta de agua que vaya. Guaraceli, pero vos no te has bañado desde ayer? Te has dejado ropa. No, si ella lo dijo ahorita. Ella lo dijo, ella no se ha bañado. Y hoy no se ha rapeado la cara con el cabello. No, ponte aquí. No se me baño todavía. Ok, entonces póngase aquí debatón. Porque ahí no nos agarra la cámara. Si nos agarra después, entonces nos salga. Ay Dios mío. Te voy a echar. Bueno, entonces el día de hoy le vamos a entregar una ayuda a dos personas. Porque... A ver, el que me adivina le doy y... ¿El que me adivina para qué es? ¿Para qué es? ¿O cómo? Yo le adivino. Pero no voy a decir Araceli porque yo ya había dicho que Araceli iba. Ajá, para el cuate. Para la china. Yo digo para el cuate. Ese. No lo ganó ya. Para nadie. Y el cuate ya estaba contento el cuate. ¿Quién sabe va cuate? Sí. ¿Para el cuate? No. Por nunca, doña Esperanza. Ahí va el cuate. Mi mamá dice la otra, mi novia dice la otra. ¿Por qué antes no se querían y ahora sí? Va que vos le dijiste a tu mamá que no quisiera cuate va. Claro, claro. ¿Bien? O sea que ya se metió la relación de ellos. Porque Araceli se encarga. Es prometida. Ya me reventaba la cara. Frío. No me lo buscaste. Sí. Te lo buscaste. Sí. Te lo buscaste. A lo mejor dame un abrazo para mi amigo. Porque allá. Dame un abrazo de mi amigo. Ahí te va a ir el frío. Dime que no te vayas bañado. Quieres para que se le pegue el olor al cuate. Oí, eso de que no es bañado vale madre. O sea que quiere andar en el tuchito. Esto es un cangrejo. Por champera. Mira mi cangrejo, mira. Anda bien mojado. Mira. Es que lo tocan. Es que lo tocan. Es que lo tocan. Es que los cangrejos de mata. Esos punch. Que no fueran anaranjados cuando los cocen. Es cierto. Sí es cierto el cuate. ¿Te abrió para el cuate? No. El cuate dijo que no se había bañado hoy. Ay! No, la cuate. Si, 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 si. Es que solo se había cambiado. Dijo. No lo que pague. Pero en el barroja como a costa. Si. El cuate cuando yo iba a traerlo. Yo ya estaba durmiendo. Ya no me voy a bañar. ¿Verdad que dijo que ojalá que venga a la china? Porque si viene pobre de ella. ¿Vale? 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 Homichito, me la voy a ir a topar de ella. Sí, es cierto. Todo lo que estaba hablando de vos. Ahí está. Un abrazo le quedó. Un abrazo, quiero ver a la china. Tiene frío. Caliente, feroz. Mirá, se toca. No, yo estoy haciendo mi bolsa. Y lo peor es que no se bañó, ya se imaginan como caiga en la punta. Tu nariz anda bien limpia. La tuya, cara de gallo. ¿Vos la vas a ir a ir a Pucho? ¿Te regaló la cadena al cuate? Sí. ¿Nena me regalas a mí una cadena? Me la quitó de aquí. Y como ahorita que usted no estaba, no venía el lobo por eso. Me puse una pistola yo para que te la quitara. El lobo lo tocó ahorita que usted no estaba. No, no me acuerdo de la madre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuál tiene este lado? ¿La abrazón o de este lado? ¿Sí? ¿De cuál lado la abrazón es para que no chupó la chena? ¿Ve? ¿Así es? Un chupón tiene. ¿Ve? ¡Ay! ¡Tú vas a calentar! Hebreo, no sé qué. Díganme a la chica. ¿Y esto es vos para verlo? ¿Puede para todos lados? Sí, sí. Anuel y la carol. ¡Frolenta! Anuel y la carol. ¡Frolenta! 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 Bueno, grabé un video porque ahorita somos famosos. ¡Pero pobres! Dijo. ¡Famosos! Todos somos famosos. Sí. Ok. El día de hoy vamos a entregar una ayuda. Gracias al suscriptor. Yo solo me acuerdo de apellido negro. Luis Antonio Negro. Luis Antonio Negro. Luis Antonio Negro. A la colocha no se me olvida. ¿Cómo es cocha? ¿Qué es? ¡Colocha! 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 Luis Antonio Negro. ¡Frolenta! Yo lo dije ahorita, si no no se me había recordado. No, yo solo por negro. ¡Frolenta! ¡Frolenta! El me dijo que le diera el amor de su vida. ¡Frolenta! 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 Si yo hago así, mi mano no quiere decir que yo... Es como que yo hago así, mira. ¡Frolenta! 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 Pero vos nos haces el amor de su vida. Que esta así, ve. ¡Frolenta! ¡Frolenta! ¡Ay dios! Y el gato envidioso. Su primer ayuda de la colocha. Su primer ayuda de la chamba. Sí, de los Estados Unidos, de los United. De América. Bueno, Colocha, ahí estamos. Algo que le quiera decir al señor ahí que él como pregunta por usted y será que la Colocha se quiere venir para acá conmigo. Mira que Colocha. La Colocha es muy rosa porque es porque hay un cliente que no le da pero ni para un calzón. ¿A qué factura, querida? No. ¿Cuándo, cuándo? Bueno, pero no sabe lo que quiera decir. No, pues gracias. Gracias por los cinco exales Luis Antonio Negro. Te agradezco mucho. ¡Negro! 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 ¡Ay! Es muy emocionada. Pues le agradezco mucho por lo que me mandó. Gracias, que Dios lo bendiga siempre. ¡Ay, me interesado, me interesado! Claro. ¿Te digo? Pues yo también estoy agradecida por los 100 exales que él me envió y gracias por los 100 exales que él me envió. Dicen que están haciendo filita porque el lobo abraza a Alfonso y Alfonso a Cuate. Cuate va a abrazar a la Araceli, pero como la Araceli... La Araceli carga la jaja de buscar para que reprenda al diablo que está aquí. En el narete. Y hasta rojo tiene y ve. A ver cómo la ganan a la pobrecita. Bueno, entonces... ¿Cómo la quiebran? Ahí estamos. Muchas gracias también. De dinero que él mandó alcanzó para muchas personas. Para la comida, para los muchachos que le di la entrega. Los pedí a Shur. Y para la Araceli. Para el amor de su vida. Entonces... ¿Qué podemos decir? De esa misma ayuda es de la ayuda que vieron a mí, a la China, a la Yasi, a Elmer, a la Aura. ¿De esa misma ayuda es? De ese monstructor. De ese monstructor. De ese monstructor. O sea, se estiró para muchas personas. Ajá, ajá. Es una bendición realmente ahí. Gracias ahí por esa bendición que le mandaron acá a los compañeros, ¿verdad? Y que Dios se lo bendiga y se lo multiplique. Así es. Mil gracias a las personas que siempre se acuerdan de... De los compañeros que estamos aquí trabajando, ¿verdad? Y pues bendiciones para... José Antonio, ¿verdad? Luis. Luis Antonio, el negro. Que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. No hay que gozar vos ni que payaso fuera. Es que miren, pero yo le voy a decir algo. La como se llama. Ella cuando dice negro, ella se recuerda de... Sí, porque a veces se recuerda de su tapón negro. No. 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 Yo me estoy riendo porque estoy feliz. No. Cuando menciona negro siempre se ríe. Ay, ¿ya vieron? Como que hacen cosquilla allá en el gallinero. Es que tiene mi mamá. Donde están mis gallinas. La que sí se quedó muda por un rato fue la colocha. Lo notaron. O sea, se puso muy contenta. O está diciendo, ¿será que es el amor de mi vida? ¿Será que sí? Será que no. Me va a quedar con las ganas. ¿Quién quita y después ella nos esté viendo atrás de cámaras? Bueno. De repente. ¿Cómo pueden uno posible? No pueden. Si, entra. Raba. Con unos pompones ahí haciendo... Haciendo porras. Pues saludos de ahí, verdad? Y gracias por todo. Se les agradece mucho. De cariño y bendiciones. Que fuerte. Y esposita. Gracias, la verdad gracias. Pues chiquita de corazón. Mira como tiene cuate. Tienes una queja para vos. Y ahora venla. Mi esposita dice. No, no, no. Así lo tienes cuate. Señales, no yo estaba viendo. No, no estamos viendo. Le llamó y le dijo. Y te llamo la tarde que voy a entrar a trabajar. Y voy a estar preocupado. Chila. ¿A vos no tomas dos mensajes ahorita? Sí. No tomas dos mensajes ahorita. No tomas dos mensajes ahorita vos. Y mi mamá estaba hablando. Así es. Yo le tengo mi esposita. Mira, mira. ¿A quién? Mira, mira, mira. No lo borres. Mira, mira, mira. Vamos a ver si le cayó ella. Vamos a ver. No lo borres. Mira. Y mi esposita dice que ahorita le va a cambiar. Mira. ¿Qué? Mira. Mira. Mira ahí tiene su esposita también. Y dice mi esposita, mira. No. Mire. Me encanta. Me encanta hablar contigo. Dice mira el desgraciado, mire. Mira, 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 mira. Mira, él te mandó el mensaje. A vos ahí te lo mandó. Ya ves. Era para China. No, no. A ella le tengo esposita. No. A la China es mi cara. No seas mentiroso vos. Ahorita le cayó. Mira. Mira. Mi amor. ¿Y él cómo te tiene agregado vos? El cuarto. El cuarto. Yo le tengo a mi esposita. No te quiere casi. Pobre que no hay amor. Con cara de cifra. ¡Ah! ¡Qué entera! O sea que esa foto de tener vos en tu Whatsapp. El de Kira31. Ajá. Para que veas. Para que veas. Para que veas. Mira yo, para que veas. Que yo tengo. Baja de olme. Lo que pasa es que. Me iban a traer tortillas. Me hicieron pedido. No. Porque tenía música. Cuando ya no tenga nada que hacer. Entonces. Lo voy a hacer y te voy a indicar. Guaya. 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 Mira. 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 A mi me mandan. Para que yo peleo. Por el. Pero va. Que mi esposita. ¿Y a la china? ¿Como está en la china? ¿Cina? No. La china. A china calzonuda. Dice ahí Mira, tratando de mi esposita Amo mucho mi amor Le escribió, solo para que veas Y le mandó Pero la chica dice que no lo pelea a ese Porque ella tiene otro Esa cualquiera le dice así Pues bebé le puso ella Mira, si ya le llamó Y le dijo que le llamó Ah, la vi la escuchó, David Sí, en la sede estábamos Ya la voy a presentar todo su tiempo Esto es loco En los huevos En los huevos Los huevos te voy a tripar yo Y lo voy a hacer con tomatín Ya que la chica está celosa Se pone celosa Si lo quiere No, porque yo no ando subiendo fotos De mis traidos Oye, mis traidos Mis traidos Ya no ando subiendo fotos ni nada De sus tiendas escondidas De sus cuentas Nos retiramos